Aquí está uno, y aquí está otro. Atentados contra civiles, enfrentamientos entre grupos del crimen organizado, surgimiento de autodefensas, miles de muertos y desaparecidos, son la muestra de la ola de violencia que inunda al país. Es que la violencia registrada en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador es mayor a lo ocurrido en gobiernos anteriores, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública. En los primeros 28 meses del gobierno de López Obrador, hay un aumento de 17% en la incidencia delictiva y 74% en homicidios dolosos, en comparación con el mismo periodo del gobierno de Enrique Peña Nieto. Mientras, un sondeo del propio gobierno federal afirma que cerca del 48% de los encuestados considera que la violencia se ha incrementado en los últimos dos años y medio. No, muy peligrosa, mucho, muy peligrosa, y corremos mucho riesgo todo el mundo, ya no hay seguridad. Porque los administradores de nuestro país no tienen la capacidad suficiente para poder gobernar. Para los especialistas, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no tiene como prioridad atender la violencia y esto permite el crecimiento de grupos criminales. Para este experto en seguridad, los cárteles de la droga han alimentado su poderío durante la administración de Obrador. En ese sentido, realmente no son los mismos que estaba cuando él llegó. Son más fuertes. Por su parte, el presidente de México lo niega y asegura que es una violencia heredada de administraciones anteriores. El tiempo que llevamos no se han creado nuevos carteles. En México, Víctor Silva, Noticias Telemundo. Víctor Silva, Noticias Telemundo.